El satélite meteorológico S.M.O.S. de masa 683 kg se pretende colocar en una órbita circular polar a una altura de 755 km sobre la superficie terrestre. Sobre la superficie. Os olvidado. Se calcula la energía cinética y total que tendrá el satélite en la órbita. Ya sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y hemos despejado ya un montón de veces que la velocidad en órbita es G por M partido R. Donde R va a ser el radio de la Tierra más la altura. Esto es R. ¿Vale? Entonces, podemos despejar de aquí que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como la velocidad esta me quedaría G por M partido R. Y si os fijáis, es una expresión muy parecida a la de la energía potencial gravitatoria, solo que dividida entre 2 y en positivo. ¿Vale? Entonces, por ahí os podéis acordar. Me piden la energía cinética. Pues, ¿qué me dan? Me dan G, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Me dan G, que ya lo sabemos, la masa de la Tierra. Me dicen que es 5,97 por 10 elevado a 24 kilogramos. Ahora he adelgazado desde el último ejercicio, porque el otro era 6. Y el radio de la Tierra me dicen que es 6,38 por 10 elevado a 6 metros. ¿Vale? ¿Vale? Aquí solo tengo que sustituir, porque me lo dan todo. Sería, yo en vez de poner un medio, pongo 0,5 por G, 6,67 exponente menos 11, por la masa de la Tierra. 5,97 exponente 24, por la masa del satélite. 683 kilos partido el radio de la Tierra, que es... Perdón, el radio de la Tierra no. No, ajá, R, que sería 6,38 por 10 elevado a 6, más la altura que son 755 kilómetros, que sería 755 por 10 elevado a T. Lo ponemos aquí, 6,38, ponente 6, más la altura que son 755, ponente 3. Me da 7,1, 3,5, 0,0,0 metros. Nunca está de más poner las notaciones científicas. Por 10 elevado a 6 metros, ¿Vale? Entonces sería, 0,5 por 6,67 exponente menos 11, por la masa de la Tierra, 5,97 exponente 24, por la masa del satélite, 6,63 partido la distancia al centro de la Tierra, que es 7,135 exponente 6. Y da una energía cinética de 1,9 por 10 elevado a 10, julio. Luego me piden la energía total. Vamos a ver, para calcular la energía total que tiene, sabemos que tiene energía mecánica, energía cinética más energía potencial. La energía cinética sabemos que es la mitad de G por M por M partido R, más la energía potencial, pero sabemos que la energía potencial es gravitatoria y es negativa. Y aquí haciendo factor común, resulta que es menos un medio por G por M por M partido R. Es decir, es la misma expresión de la energía cinética, pero es negativa. O sea, sería, sin hacer más cálculos, estos trucos son muy interesantes saberlo, para ahorrar tiempo del examen, ¿vale? Menos 1,9 por 10 elevado a 10, julio. No tenéis que estar con la calculadora dándole vuelta. Y luego me dicen, suponiendo que el satélite en la órbita citada, determina su velocidad de escape y su momento angular respecto al centro de la Tierra. Vamos a ver. La velocidad de escape es la velocidad que tiene que tener el satélite para escapar de la atracción gravitatoria. Bien, la velocidad de escape ya la hemos calculado en la superficie de la Tierra, pero este no está en la superficie de la Tierra, está más arriba. Para calcular la velocidad de escape ya dijimos que el satélite orbitando tiene una determinada energía, ¿vale? Y en el infinito lo queremos dejar fuera de la atracción gravitatoria. Entonces tiene que estar una distancia infinita, con lo cual la energía potencial, que es menos 1 medio de g por m por m partido r, si r es infinito, la energía potencial en infinito va a ser cero. Y además la energía cinética también va a ser cero porque se va a quedar allí para ella. Entonces tiene que pasar que la energía inicial, es decir, 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad esa es la velocidad de escape que le tengo que dar para que se escape, menos, o sea, más la energía potencial gravitatoria, que es negativa, partido r, tiene que ser igual a cero. Es decir, como vemos la velocidad de escape no depende de la masa, lo que sí sabemos es que la velocidad de escape al cuadrado, el 2 pasa multiplicando y me queda 2 por g por m partido r. O sea que la velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2 por g por m partido r. Que en este caso sería, como r es mayor, la velocidad de escape va a ser menor. Cuanto más lejos esté en el centro de la tierra, menos velocidad hay que darle para que escape. Eso es lógico. 2 por 6,67 exponente menos 11 por la masa de la tierra. 5,97 exponente 24, partido el radio que hemos calculado aquí, la distancia al centro, que sería 7,135 exponente 6. Y me da... No me da... No me da... No, no. Ahora me la cuento otra vez. 2 por 6,67 exponente menos 11 por la masa de la tierra. 5,97 exponente 24, partido... La distancia, que es 7,135 exponente 6. Nada que no da. Voy a hacer el cálculo que hay aquí porque ya no me fío. 2 por 1,9 exponente 10, partido de 683, raíz. 2 por 6,67 exponente menos 11 por la masa de la tierra. 5,97 exponente 24, partido de altura. 7,135 exponente 6. 7,135 exponente 6. 8,8 exponente 6. 8,135 exponente 6. Gracias.